Me doy cuenta que ha sido muy extraña No cualquiera en la escuela piensa así Aquí no hay nadie igual que tú Puede que una, tal vez dos Pero de pronto ya no están y es en un tres Ahora entiendo que tú tienes tus reservas Difícil es pensar cómo haces tú Y si no ganamos más Creo que te voy a informar Qué sucederá con el conteo final Suelta la malla, suelta la malla Si perdemos tu culpa es Todos la usan, tal vez abusan ¿Por qué no usar la calle? Di poder o dile magia, si perdemos es tragedia Y también lo que no vamos a aprender No habrá otra oportunidad Sé que te arrepentirás Creo que el entender la magia vale más Suelta la malla, suelta la malla ¿Qué más da? No hay amistad Lo que importa en todo esto Es que el cáncerlo pronto caerá Lo que sugiero es muy simple En todo tienes que ganar Y tú deseas aprender de la magia que guardada está Hazlo por todos, pues queremos Lo que por ley es nuestro ya Pues la escuela va a ganar Mi legado perdurará Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos un crimen será Y ganaremos si tú comienzas De aquí de perder, perder o ganas Suelta la magia, liberála ya Suelta la magia, liberála ya Si libera, se te va a aprender Si ambos equipos están listos Cuando la noche te va a aprender Si libera, se te va a aprender Si que por la serie es el banco Yo le voy a aprender La desgracia sin la magia Si es lo que yo más quiero hacer Suelta la magia, suelta la magia Suelta la magia, liberála ya Suelta la magia, liberála ya